en esta cabina y se lo agradezco mucho el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el Estado Zulia, Tomás Juanipa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, pues está de visita en México. Efectivamente. Y ha estado ya usted con el canciller Videgaray, con el presidente del Senado, Ernesto Cordero, y también con Margarita Zavala se reunió, ¿verdad? Sí, y con Ricardo Anaya también. Y con Ricardo Anaya. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se debe su visita a México? Mira, estamos haciendo una visita por América Latina y Europa, en momentos en los cuales en Venezuela está a punto de hacerse un proceso electoral al estilo cubano, como acaba de ser el proceso del domingo pasado, en el que te entregaban, por cierto, un certificado de votación que tenía el rostro de Fidel Castro, es decir, una cosa insólita. Nosotros estamos a punto de llegar a un proceso como ese, y hemos iniciado una gira en momentos en los que hay una persecución brutal contra la disidencia en Venezuela, contra la oposición, pero también en el que sentimos que la crisis social y política que está viviendo Venezuela nos puede llevar a un cambio este año, si la comunidad internacional, junto con la presión interna en el país, hacen lo que hay que hacer para obligar a que en Venezuela haya elecciones libres. Por eso hemos venido a México, porque México en los dos últimos años ha tenido una posición muy firme frente a la violación de los derechos humanos en Venezuela. Y nosotros queremos agradecerlo, pero también queremos pedir que se profundice esa lucha para que se restituyan los derechos democráticos de los venezolanos, y por eso hemos estado aquí en México. Y además, porque estamos organizando la diáspora venezolana, son millones de venezolanos los que están afuera. ¿Cuántos hay en México? Yo sé que la cantidad de venezolanos que ha salido en los últimos años se cuenta por millones. Por millones. Se calcula entre 3 y 4 millones de personas que han salido. Nada más en Colombia somos un millón. En Panamá somos el 4% de la población. En Santiago de Chile son 200 mil venezolanos. En México hay muchos también, en muchas otras partes. Y estamos tratando de organizarlos para que puedan exponenciar, para que puedan graficar el drama que se está viviendo en Venezuela y sensibilidad, sensibilizar también a la gente sobre esto que nos está pasando. Este era un país que estaba acostumbrado a Venezuela a recibir gente de todas partes, pero no a emigrar. Y ahora nos está tocando emigrar en condiciones dramáticas, con lo cual también queremos llevar una voz en toda Latinoamérica sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, para que no se repita en ningún otro país, y para que nunca un país como México pueda vivir lo que a nosotros nos ha tocado vivir. A ver, México es un país diverso en cuanto a sus opiniones, y hay todo tipo de posturas respecto de lo que está pasando en Venezuela, pero todavía encuentra uno mexicanos, pese a las cosas que ustedes han vivido, que admiran al régimen venezolano, o lo ubican como un régimen que está bajo asedio del imperialismo, por utilizar esta vieja terminología. Dígame de manera sucinta, ¿por qué no hay que creerle al régimen de Maduro y las cosas que dice respecto a lo que está pasando en el país? Bueno, nada más la semana pasada estaba un diputado, o un candidato, legislador de un partido político visitando Caracas, fue a la reunión del ALBA, y lo oí declarar en una emisora de radio, en la que estuve, diciendo que en Caracas las cosas estaban muy bien, que la gente no comía de la basura, y se burlaba un poco del drama que estábamos viviendo los venezolanos. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando se perciben discursos populistas que le prometen al pueblo cosas que después no se pueden cumplir, y que terminan destruyendo no solamente la economía, sino la institucionalidad y la democracia en un país. Cuando yo veo y recuerdo lo que fue el año 98, cuando salió electo Hugo Chávez, recuerdo perfectamente que la gente le había perdido un poco el miedo a lo que pudiera ser. La gente pensaba que no iba a ser tan radical como algunos decían. Hugo Chávez prometía que no se iba a reelegir, y uno decía, pero bueno, ¿por qué tiene que decir que no se va a reelegir si en la constitución venezolana eso no está? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Hugo Chávez decía que no iba a expropiar ninguna empresa, Hugo Chávez decía que no iba a nacionalizar la banca, Hugo Chávez decía que no iba a meterse con ningún medio de comunicación, y justo después de que ganó hizo exactamente lo contrario. Y cuando tú ves que un candidato o un político está aclarando qué cosas no va a hacer, es porque en el fondo está pensando hacerlas. Y en ese sentido, nosotros siempre dijimos en Venezuela que vivir como en Cuba o llegar a lo que era Cuba jamás no iba a pasar, porque éramos un país muy importante, porque éramos un país petrolero, y porque nosotros éramos un país con vocación democrática y libertaria. Por eso a veces cuando uno escucha en países importantes decir, no a nosotros lo de Venezuela no nos puede pasar, pues que vean claramente que eso es un germen que se puede repetir cuando a veces el pueblo o los ciudadanos de un país deciden votar con rabia o deciden votar contra un sistema que evidentemente tendría que cambiar, pero terminan escogiendo lo que peor puede ser para mejorar su calidad de vida. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera elección de Hugo Chávez y que comenzara a verse esta faceta que hoy se vive de manera dramática? Mira, lo primero es que empieza como una ola de esperanza en el país. Hay un presidente que te habla de inclusión social y que tuvo la suerte de haber logrado que el barril de petróleo que estaba en 7 dólares cuando llegó pasara a 110. Entonces hubo una bonanza petrolera en Venezuela de tal nivel que buena parte de la población sentía que íbamos muy bien, porque todo era financiado con los dólares que venían del petróleo. Mientras tanto, iba acabando con la libertad de expresión, iba cerrando empresas privadas y convirtiéndolas en empresas públicas, iba expropiando tierras que eran antes productivas para producir alimentos, pero la gente no se daba cuenta porque los anaqueles de los supermercados estaban full de productos que venían de afuera. Cuando empieza a caer la producción petrolera en Venezuela y empiezan a caer los precios, estamos hablando de alrededor de hace 5, 6 años, coincide con la muerte de Hugo Chávez y la llegada del poder de Nicolás Maduro, hay como una especie de pesadilla, como cuando tú te despiertas de un sueño que es muy bonito y te das cuenta que lo que estás viviendo en la realidad es una cosa terrible. Eso le empezó a los venezolanos a partir de hace 5 años y el deterioro ha sido brutal al punto que la gente sale por no tener que comer, la gente tiene que comer de la basura y un drama que es terrible es el que la gente no pueda conseguir medicinas y que se muera un muchacho de 35 años como pasó con un amigo cercano hace poco porque no tenía la pastilla para la atención y por eso le dio un infarto. Son cosas dramáticas que se viven en un país donde el gobierno niega esta situación y niega incluso ayuda humanitaria para poder resolverlo. Bueno, ustedes van a elecciones, se ha cambiado la fecha, primero era el 22 de abril o se cambió al 30 de mayo, ¿a qué se deben estos cambios? Bueno, que el gobierno ha intentado generar un clima o una intención de hacer ver que las elecciones son legítimas, han incluido elecciones de concejales, de diputados legislativos, pero además quería elegir diputados de la asamblea nacional, nosotros somos electos desde hace 2 años y medio, como puede saber la gente somos una asamblea nacional, un congreso que tiene dos terceras partes contrarias al gobierno y a partir de ahí el gobierno decidió que no habría más elecciones libres en Venezuela. Hizo la constituyente. Hizo la constituyente y tenemos hoy una cosa bizarra diría yo, tienes una asamblea nacional que es reconocida por el mundo entero pero que no es reconocida por el gobierno y tienes una asamblea nacional constituyente que es desconocida por el pueblo venezolano y por el mundo entero pero es a quien le hace caso el gobierno y en ese sentido pues nosotros lo que hemos exigido es que tienen que haber condiciones para que podamos ir a un proceso electoral libre. Lo que quiero decir con esto es que a veces cuando sentimos que tenemos una democracia consolidada el peor error que podamos cometer es buscar personas que no crean en la institucionalidad y que tengan vocación autoritaria, eso es lo que nos ha pasado en Venezuela y esta lucha que estamos teniendo es una lucha para restituir nuestro derecho a vivir en un país donde la gente pueda progresar y donde los venezolanos puedan regresar. Ahora, participar o no participar en estas elecciones, me imagino que es el dilema porque participar en ellas de alguna manera es legitimarlas pero no participar pues es mantenerse ajenos a un proceso por el cual pues es el único por el que se podría eventualmente comenzar a reparar el daño que han hecho estos años de gobierno chavista. Nosotros tenemos una vocación de participación electoral, siempre la hemos tenido. Lo que sucedió después de la elección del 2015 cuando se eligió la Asamblea Nacional es que el gobierno decidió que no habrían más elecciones libres en Venezuela y en la última elección regional que fue en octubre del año pasado ganamos 18 de 23 gobernaciones y el gobierno solo reconoció 5 y después destituyó al del estado más importante, el del estado Zulia. Con esto lo que te quiero decir es que eso hizo imposible que siguiéramos participando en una elección y por eso se dieron reuniones en República Dominicana con la veeduría o la mediación de países muy serios como Chile y México que buscaban generar condiciones. El gobierno negó todas esas condiciones, convocó procesos electorales en momentos en los que estábamos discutiendo y negociando esos acuerdos. Entonces participar para nosotros en este momento es imposible porque no tendríamos nosotros cómo garantizar el ejercicio ciudadano y cómo garantizar que ese resultado sea un resultado que pueda ser contado. Y el mundo entero hoy ha dicho que no va a reconocer ese resultado, por lo tanto el gobierno tiene que entender que para que la presión que existe sobre ellos baje, tiene que haber condiciones electorales para que el voto pueda restablecerse en Venezuela. ¿Va a haber candidatos de supuesta oposición en esta... Sí, mira, pasa en Venezuela un poco lo que está pasando en Nicaragua, que el presidente Daniel Ortega ha logrado tener una oposición que es su alijado, un opositor que no es opositor. Y entonces al que es opositor real lo persigue, como nosotros, por ejemplo, yo tengo un antejuicio de mérito abierto para ir preso, se persigue, hay muchísima gente detenida en Venezuela, pero hay un funcionario, un exgobernador de un estado que fue chavista toda la vida y que hoy se está presentando como un candidato opositor, que es el que está buscando el gobierno para legitimarlo. Sin embargo, creo que no le va a servir el juego al gobierno y esta elección va a ser una elección que va a marcar ya el cierre de una dictadura que tiene que terminar este mismo año para abrir las puertas a la esperanza y al cambio en Venezuela. Pues estaremos pendientes, lo hemos estado desde hace ya muchos meses. Gracias por visitarnos, diputado Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por Caracas, no por Zulia, como dije yo equivocadamente al principio de esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.